157 municipios que resultaron afectados por el sismo del pasado martes 23 de junio de magnitud de 7.4 grados recibieron la declaratoria de desastre con lo que podrán acceder a recursos federales para hacer frente a la reconstrucción. Cabe recordar que otros 15 municipios accedieron a la declaratoria inicial de emergencia. Las autoridades federales avalaron los daños causados por el sismo en municipios de la región de la costa, lugar del epicentro, pero también de Valles Centrales, el Istmo de Tehuantepec y la región de la Sierra Sur, hasta ahora la zona más afectada por el terremoto en Oaxaca. Hasta el momento, el recuento de los daños por el movimiento sísmico suma los daños en más de 10.000 viviendas, en 148 municipios del estado. Resultaron afectados 200 planteles educativos y registran daños menores hospitales, centros de salud y edificios públicos. En muchos sitios, los daños se han agravado porque las réplicas no cesan. Informo para Abacom, Ares García.